que la demanda contra el reguetonero Tempo podría ser desestimada. Usted recuerda que a él, ¿verdad?, pues le hacen este recurso civil en el tribunal por estar debiendo casi 19 mil dólares en renta del apartamento que alquila porque debe cuatro meses. ¿Por qué dicen esto? Hablé con Joe Mercado. Ahí está. Mira, esta es una demanda que no va a llegar ni a primera base. Esto es una demanda que se va a caer. Fíjate que aquí el señor Elizaldo Medero, quien es el propietario de la vivienda, demanda a David Sánchez Vadillo, que es el nombre natural de Tempo. Tempo es el nombre artístico, ¿verdad? Y lo demanda porque alegadamente no le ha pagado cuatro carones de arrendamiento a razón de 1.800 dólares cada uno. Pero el primer contrato de arrendamiento aquí lo firmó la alegada pareja o una señora que se llama Yanis Costas Echevarría. Yanis Costas Echevarría no aparece aquí ni como demandada por cuanto es parte indispensable. Parte indispensable es que el tribunal no puede ofrecer un remedio sin que esta persona esté en el pleito. Para ofrecer un remedio completo, esta persona tiene que ser traída al pleito. Yo no sé cómo ha radicado esta demanda así, porque del contrato y de la renovación del contrato no se desprende que este señor, el señor Tempo, David Sánchez Vadillo, haya sido incluido en el contrato. De hecho, no aparece en ningún lado, que son los anejos que se unen a la demanda. La segunda causa por la cual se va a desestimar es que ellos dicen que hay una cantidad de 19.886,45, que la misma está vencida, que es líquida y exigible. Eso quiere decir que la pueden cobrar. A mi modo de ver, no la pueden cobrar porque si están diciendo que son cuatro cánones de arrendamiento a 1.800 son 7.200, ¿de dónde salen los 19.886? Ah, que debe luz y que debe agua, pero no lo detallan. No acompañan las facturas de agua, no acompañan las facturas de luz, no acompañan las gestiones acreditativas de que le notificaron a doña Yanis Costa Echevarría. No sé quién es la señora, nadie sabe, porque no la incluyen en la demanda. Por cuanto esta demanda, la van a desestimar. Esto no llega ni a primera base. Ni a primera base, esa es la experiencia del licenciado Joe Mercado. Pero señores, estos serán los...